Ah, esto sí que es vida, me relajaré y dejaré que mi mente divane Elefantes, alipiantes, viajando por el expansión Hace acto diferente, exacto, libre de bombes que son un asco Estoy libre ante pasadizos, divagar y no me saco Camino libre entre tantos, dimensión desconocida es el nombre del acto Pratico y es esencial cada vez que me levanto Si a veces no te hablo es por estar intensamente caminando sobre lo que hago Un ser, un ser, un ser, en el 2.5 hacer sin agotar las energías es lo que tú puedes ver Pase las presiones, yo previsto en la emisión de cita De rap espaciales, es que en Chile sin seriedad nunca querrilo dejar Esa es la verdad, versos únicos a entregar la nueva era de empezar La nueva era de empezar Rimas suenan, pasos sobre la tierra Diversos, exteriores, sin esencia de verdad MCs acá, saludos, no recordás Rame, evolución, sonando en sus casas Rimas suenan, pasos sobre la tierra Diversos, exteriores, sin esencia de verdad MCs acá, saludos, no recordás Rame, evolución, sonando en sus casas MCs acá, sientes que caer bien es ser popular Poros, equivocados, man Vuelven, se ensucian y se vuelven amarillos Sencillo es la mente, puedes salir de pillo ¿Por qué será que soy distinto al resto? Debido a que me despierto, así, mira, muy contento ¿Por qué será que aprecio el verde y no el cemento? ¿Por qué será que maldito rap es mi alimento? Saludos, terrícolas, no hay apuro Estamos tramando hip hop con cianuro Nos damos cuenta que el oscuro Es solo para gente que vive allá, al otro lado del muro Rimas suenan, pasos sobre la tierra Diversos, exteriores, sin esencia de verdad MCs acá, saludos, terrícolas Rap, evolución, sonando en sus casas Rimas suenan, pasos sobre la tierra Diversos, exteriores, sin esencia de verdad MCs acá, saludos, terrícolas Rap, evolución, sonando en sus casas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!